En los últimos años hemos estado investigando algunas estrategias para extraer más hidrocarburos de rocas de yacimiento. Nos hemos estado enfocando ahí desde el punto de vista teórico y también experimental de laboratorio. Los estudios los hacemos en nuestra facultad, pero hemos estado usando rocas que son de otros lugares del país, donde estén las rocas de interés petrolero. Ahorita tenemos muestras de partes de yacimientos de Veracruz, son las que hemos estado estudiando, pero tenemos muestras también de rocas de más al sur, por ejemplo de Tabasco, de Campeche, de Chiapas. Nosotros nos dedicamos a ver dónde podemos muestrear y traerlas acá para estudiarlas. Bueno, hemos visto que el tipo de roca impacta mucho en la manera en cuánto petróleo vamos a poder extraer de esa roca y nosotros nos hemos enfocado a estudiar algunas sustancias que pudieran mejorar la movilidad del petróleo y de esa manera extraer más. Es un problema que yo creo que puede mejorar o si lo logramos resolver puede ayudar a mejorar la productividad del petróleo en México. Si uno estudia un tipo de roca, a lo mejor esa roca es de características similares a otros yacimientos en México, entonces si logramos estudiar un tipo de roca en particular puede ser beneficio para muchos lugares de México. Y también del mundo, de hecho, porque algunas rocas son parecidas. Las rocas que se tienen en México con respecto a rocas de Canadá, de Arabia Saudita, por ejemplo, otros países petroleros. Como profesor de ingeniería petrolera yo puedo opinar que todavía hay mucho petróleo en el subsuelo en México. Está más difícil extraerlo y por eso se tienen que preparar mejor los ingenieros que estamos egresando. El petróleo fácil de extraer ya se acabó en su mayoría, pero sigue habiendo mucho petróleo, pero se requieren técnicas más avanzadas para extraerlo. El estudio de técnicas avanzadas de extracción de petróleo tiene, no sé, más de 50 años en México y en el mundo. Aquí en México hay otros centros de investigación que se están enfocando a buscar alternativas para extraer más hidrocarburos. En el centro del país, allá en el Golfo de México y aquí también en la UANEL se está haciendo sus propios estudios. Bueno, el primer beneficio es lograr formar estudiantes capacitados, es un beneficio social. Y el segundo es cuando ya ellos se incorporan a la industria petrolera o a centros de investigación. Ellos puedan dar soluciones para Pemex en particular, de que se tienen alternativas para extraer más hidrocarburos, ya sea de yacimientos nuevos o yacimientos ya viejos que tienen baja presión y ya no saben qué hacer, cómo hacerle para sacar más petróleo. Pudieran reactivarse algunos pozos que ya tienen baja producción y con estas sustancias u otras alternativas, pudieran incrementar la producción otra vez. En el Golfo Petrolero se usan las unidades de barriles, barriles de petróleo. Un barril tiene aproximadamente 159 litros. En México, para que tengas una idea, se producen alrededor de un millón y medio, un millón 600 mil de barriles por día. Ya sumándolo de todos los pozos que tiene México, en tierra y en el mar. Es interesante. Ahorita en México y en el mundo, la mitad de los yacimientos ya son viejos, ya tienen presión agotada. Entonces, casi todos ellos o todos ellos requieren de técnicas avanzadas de extracción de hidrocarburos. Entonces, esta línea de investigación que se llama recuperación avanzada de hidrocarburos, tiene mucho futuro aquí en México y en el mundo. Mira, la Universidad Autónoma de Nuevo León es una de las universidades más importantes de México, definitivamente. Tú lo ves por la cantidad de alumnado que tiene, el presupuesto que maneja, y también por la calidad de los investigadores, la investigación que se hace. Yo a veces me quedo admirado de lo que hacen algunos colegas de mi facultad o de otras facultades, y el impacto que genera. Cada vez se hace investigación en revistas muy reconocidas a nivel mundial, y eso tiene un gran valor. La ciencia bien hecha y aplicada y aterrizada puede resolver problemas sociales importantes. Por ejemplo, para el caso que estamos platicando, el petróleo se usa mucho en México y en el mundo. Todavía se va a usar. Eventualmente el consumo de hidrocarburos debe de bajar y subir otro tipo de energéticos. Pero vamos a depender del petróleo por muchos años todavía. El petróleo es una riqueza que está en el subsuelo y tenemos que aprovecharlo. Si está allá abajo, pues hay que aprovecharlo. Cuando se desarrollan campos petroleros, pues se genera mucho empleo. Usualmente es empleo muy bien pagado para las personas que se involucran. Ya de ahí lo usan en muchos programas sociales o para el presupuesto del gobierno. Entonces beneficia muchísimo desde el punto de vista social la explotación de hidrocarburos en México. Esta carrera de ingeniería petrolera en la Universidad Autónoma de Nuevo León se creó en el 2007. Es una carrera joven. Todavía hay mucho, mucho por hacer todavía desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de ingeniería. O sea, necesitamos formar ingenieros. Y poco a poco se tienen que incorporar ingenieros nuevos, bien formados, que entiendan cómo sacar más petróleo. Con retos mayores todavía.